bienvenidos a un nuevo vídeo y si melissa paredes estuvo de muy buen humor o se le pasaron las copas pues las cámaras de amor y fuego la encontraron en un evento de modas y la ex conductora habló de todo un poco resaltando que ella no fue infiel además lo que pasó con antoni aranda y en su ya tan conocido ampay sólo fue un besito y ya veamos pero no fue así pero ese beso te descuajeringo el calzoncito no oye tú sabes que siempre todo el mundo dice al parecer paredes se mantiene en su versión a pesar de que no todo el mundo está de acuerdo con ella a ella no le interesa y la ex conductora de televisión al parecer no reconocerá ante las pantallas que fue infiel al parecer las declaraciones de melissa paredes tienen para rato y como ya la vimos en esta entrevista ella y su nueva actitud darán mucho de qué hablar pues ahora sí está dispuesta a responder todas las preguntas sin tanto tapujo y tú qué opinas de la nueva actitud de melissa paredes y sus nuevas declaraciones ahora resulta que el ampay no era para tanto solamente fue un besito y ya déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gosip